¡Buenos días, mi gente! Hoy vamos a preparar un plato delicioso de una coca de tomate. Voy a enseñar los ingredientes. Y cien mililitros de cerveza, cincuenta de agua y cincuenta de aceite. Voy a enseñar los ingredientes. Esto lo hemos apartado. Voy a enseñar los productos. Estos son tomate enteros, pillones, olivas sin hueso, olivas negras, atún, pimiento rojo, pimiento verde, dos cebollas, sal y harina. Primero esto lo vamos a dejar. Cogemos el mol. Cogemos esto. Y lo primero es echar la cerveza. El agua, el aceite, una pizca de sal, una pizca de sal. Y harina. La harina, poco a poco. La gallez, dos cucharas. Una. Y dos. Y poco a poco. porque la masa que está muy grande, ahora le daremos una pizca más. Leamos toda la harina echada, cogemos la lengua de gato y seguimos moviendo. Y ahora obtengo la masa. Le damos la masa con papel fino. Le damos la masa con papel fino. Le damos la masa con papel fino. Vamos a hacerlo así. Tenemos el papel fino. Y voy a dejarlo unos treinta minutos. En la... El fiel cícico. Bueno chavales, vamos a hacer tensión. Paso. Vamos a prepararles un frito. Me las hacen. Bien. Cogemos una tabla con esta por casa. De detradida. Y también con este cuchillo claro. Y me voy a trocear. Ah, vale. Lo primero, queso y la cebolla. Que lo que se pide a los ojos y aguante. No, eso no. No, vamos a empezar por el pequeño, claro. Tampoco no... No es tan largo. Tanto es pequeño. Es como... 10. 10. Lo ajustamos. Lo ajustamos. Así, pequeño. Y sí. Tenemos la cebolla bien picada. 15. 15. 16. 16. 16. y seguimos con el pimiento seguimos con el pimiento y seguimos con el pimiento verde hacemos un corte así con el pimiento verde vamos con el pimiento verde vamos con el pimiento verde vamos con el pimiento verde estamos troceando el tomate y lo dejamos en este plato hay que dejar el plato bien limpio cojo el cuchillo que me va a ayudar preparamos el pimiento verde a doce echamos el aceite bastante aceite ya hemos hirvido bastante aceite y ahora haremos esto vamos con el pimiento verde Vale, esto ya está, vamos a dar unos comeluditos, añadimos el tomate triturado con la mano. Lo dejamos, bota la nariz a la sal, Hacemos un repito, y azúcar. Hacemos el tomate, cogemos el azúcar, y ahora voy a probar a ver si está bueno. Hacemos un repito. Ya está, vamos a apagar. Mucho repito. Hacemos un repito. Hacemos un repito para que se quede caliente. A cientos. Voy a coger el horero y cogemos la masa. Aquí están la de vera. De harina, cogemos la masa. Cogemos harina, para leer los dedillos. Ahora cogemos la masa. Ya está. Ya está. La masa, ya está. La masa, ya está. Lo ponemos el pan. Ponemos la bola. Aceite por los bordes. Ponemos el sofrito y se frima la coca. Listo para el horno. Lo dejamos al horno unos veinticinco minutos. Hazlo ochenta. Haz pelar. Vamos a bajarlo. Ponemos, voy a seguir con esto. Lo primero voy a poner las olivas sin hueso. Ponemos esta en el medio. Le seguimos. El atún. Cogemos el atún. Y lo empecemos. Echamos los pillones. Diez minutos más. Esto ya está que ha quitado. No. Ay. Esto. Esto. Les he disfrutado, gente